En muchos videos hemos hablado de diversos descubrimientos que se han logrado gracias a diferentes herramientas que permiten observar el funcionamiento cerebral. Pero existe una técnica en particular que ha revolucionado en gran medida el avance de las neurociencias. Así que, ¿te has preguntado cómo funciona la resonancia magnética? La imagen por resonancia magnética, o MRI por sus siglas en inglés, es una técnica de imagen que nos permite ver el interior de nuestro cuerpo, algo así como una radiografía, pero mucho mejor. Primero que nada, una radiografía utiliza rayos X, que son un tipo de radiación, que en grandes cantidades es nociva para la salud. Esta tiene un principio muy simple. Cuando vas a sacarte una radiografía, hay una máquina que te lanza radiación, la cual es absorbida por tu cuerpo, pero dependiendo del tipo de tejido con el que esta se encuentre, una parte de esta radiación puede atravesarte, sin ser detenida, lo que hace que se queme la placa que todos conocemos como radiografía. Los huesos detienen más radiación, mientras que los tejidos blandos dejan pasar un poco más. Pero el MRI no utiliza radiación, ya que se basa en las propiedades magnéticas de la materia. Para entender esto, debemos recordar que todas las cosas están formadas por átomos. De manera muy general, los átomos están formados por protones, que son positivos, y electrones, que son negativos. Estos normalmente están girando alrededor de los protones, por lo que cada átomo tiene su propio eje de giro, al cual se denomina spin. Un escáner de resonancia magnética es un imán gigante, que crea un campo magnético muy fuerte, y que puede ser calibrado para ser sensible a los átomos de hidrógeno, que si recuerdan, es el elemento más simple de la tabla periódica y componente del agua. Entonces, cuando entramos al escáner, los spines de la mayoría de nuestros átomos de hidrógeno se orientan en la dirección del campo magnético del escáner, de la misma forma que una brújula se orienta con el campo magnético de la tierra. Entonces se lanza un pulso de radiofrecuencia que mueve los spines en otra dirección. Y del mismo modo que una brújula siempre buscará apuntar al norte, al retirarse el pulso, los spines de los átomos de hidrógeno se volverán a alinear con el campo magnético del escáner. Durante este proceso se crea el efecto de resonancia y que produce pequeños cambios en los campos magnéticos. Entonces, dependiendo de la concentración de agua que tiene cada tejido, también se tendrá diferente señal de resonancia, lo que permite diferenciar entre huesos y otros tipos de tejido. Por ejemplo, la sustancia gris, que es donde están las neuronas, y la sustancia blanca, que es donde están sus axones. Pero esto solo nos da una foto, que es una radiografía pero de alta calidad. Entonces, ¿cómo es que podemos ver la actividad cerebral? Para esto se modifica la forma en que se toman las imágenes y en vez de sacar una imagen de alta resolución, se toman muchas imágenes de menor resolución pero más rápido, por un tiempo determinado, así como si tomaras un video. A esta modalidad se le conoce como imagen funcional, o fMRI. La actividad que se registra en esta modalidad se basa en que las neuronas necesitan oxígeno para trabajar. Entonces, cuando un grupo de neuronas se activa, más oxígeno les es enviado mediante el flujo sanguíneo, lo que modificará el campo magnético y será registrado en las imágenes. Mediante esta técnica se han podido localizar áreas que se especializan en el procesamiento de diferentes tareas específicas, desde cosas tan simples como mover un dedo, hasta procesos más sofisticados como el reconocimiento de rostros o el lenguaje. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.